¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Y bueno chicas, el día de hoy les traigo este lindo maquillaje para el 14 de febrero Esta es mi primer propuesta, mi primer maquillaje, espero que les guste Y en este maquillaje estoy utilizando esta paleta de la marca Kid J Se llama Mixing Palette y es en el tono Paulette Que como pueden ver los colores son muy bonitos, son tonos rosados Bueno pues esta es mi primer propuesta, mi primer maquillaje para esa fecha, espero que les guste Bueno pues vamos a empezar con el tutorial Vamos a empezar con el maquillaje de hoy Un ojo ya lo tengo hecho, falta este ojo así es que vamos a comenzar aplicando un corrector Lo que voy a hacer es aplicar un tono vainilla para sellar mi corrector Voy a estar utilizando este de la paleta de Beauty Creation Voy a estar utilizando varios tonos de esta paletita Porque la paleta que voy a utilizar no tiene colores mate Entonces voy a estar auxiliando con esta paleta Y bueno para sellar el corrector que aplique voy a estar aplicando esta sombra Que se llama Naked Vamos a empezar con el primer tono de transición Voy a estar utilizando de la paleta de Beauty Creation Voy a estar utilizando este tono aquí Es un tono café naranja Y este lo voy a estar aplicando en todo en todo mi párpado móvil Como primer tono de transición Ya tengo mi tono de transición Voy a estar utilizando esta paleta de la marca de Keep Jay Esta se llama Mixing Palette Y esta se llama Paulette Y es esta paletita de sombras Que como pueden ver está perfecta para esta temporada Bueno vamos a estar utilizando este primer tono Que se llama Powdery Pink Es un tono fucsia Y lo voy a estar aplicando en los dos lados de mi ojo Lo voy a estar aplicando primero en la parte final del ojo Voy a aplicar también al principio del ojo Voy a utilizar el mismo corrector que utilicé al principio Y lo voy a poner en la parte central del ojo Para que me ayude a intensificar el color que voy a poner ahorita Vamos a aplicar el tono que va a ir en medio del ojo Y voy a estar utilizando este color de aquí Que como pueden ver es un tono rostita Con muchísimo destello Se llama Snow Peek Y esto lo voy a aplicar en la parte central del ojo Y si ven el corrector que puse antes Si ayudó a que se intensificara un poco la sombra Y aparte como es cremoso Se adhiere mejor la sombrita al párpado Voy a volver a tomar el tono fucsia Y lo voy a aplicar en los bordes igual Para entremeter el color Y volvemos a difuminar Ahora de la paleta igual de Beauty Creation Voy a tomar el tono café oscuro Este que está aquí Para dar un poquito de profundidad Este es muy delineado Y ya saben que yo me auxilio de esta cintita Para que me quede más perfecta la línea Y bueno voy a estar utilizando este delineador De la marca de Essence Es un plumín Y voy a hacerme un delineado algo largo Ahí quedó mi delineado Espero que me haya quedado igual Creo que si Ahora lo que voy a hacer es aplicar pestaña postiza Y voy a estar utilizando estas de la marca AMD Accesorios Estas son en el modelo número 9 Y les voy a poner una línea no tan gruesa Porque luego a la hora de limpiarla Se me hace más difícil Entonces voy a poner una capa no tan gruesa De pegamento Un tip que les doy para las pestañas Es que se aseguren que las esquinas Estén bien llenas de pegamento Porque de ahí suelen desprenderse Así es que voy a estar esperando Un minutito para que se ponga chicloso el pegamento Mientras que se secan las pestañas Me voy a enchinar las mías Ahora para mi ceja Voy a estar utilizando este lápiz De la marca de By Apple Se llama Ultra Kegel Yo utilizo el tono 48 Mink Brown Voy a pasar al rostro Y voy a estar utilizando La base de Bisú En el tono número 2 Ahora de corrector Voy a estar utilizando Esta paletita De la marca Kit J Se llama Mixi Palette Y es de Contouring Como ven Si le he dado batalla Y más a este tono Que está muy bonito Y lo que me gusta De estos correctores Es que son muy muy cremositos Entonces voy a estar utilizando Este tono Lo voy a utilizar Directamente con el dedo Esta paletita Esta paletita Me ha gustado un montón Porque es muy muy cremosita Y me gusta mucho Y me gusta mucho Este tono amarillo Para iluminar Ahí ya lo difuminé Ahora lo que voy a hacer Es hacer un poquito De contorno Voy a estar utilizando Este tono de aquí ¡Suscríbete al canal! Para mi corrector Voy a estar utilizando Este polvo De la marca De Quejel Javide Este es en el tono Natural Y es un poco blanco Así es que este Me encanta Para sellar Mi corrector Voy a dejar un poquito El polvo Y ahora voy a pasar A sellar Mi contorno En crema Y voy a estar utilizando Mi favorito Que es este De City Color Se llama Be Made Blush Ahora voy a pasar A la parte inferior De mis ojos Voy a utilizar Este tono Que es fucsia Y lo voy a aplicar A raíz de pestañas Pero nada más Hasta la mitad Del ojo Después voy a volver A tomar El mismo tono Este Rosadito Con destello Y lo voy a aplicar En esta parte Del ojo Para que la mirada Se vea Más luminosa Vamos a retirar El baking Ahora vamos a pasar Al iluminador Y voy a estar Utilizando Este Ilumin bar De la marca De Fit Jane Ahora si chicas Para finalizar Este maquillaje Voy a estar Aplicando Un labial Y voy a estar Utilizando Este De la marca De Adara Paris Este es En el tono 04 ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!